Hablando espiritualmente, como que se nos agotan y se nos van. Y hay muchas situaciones por las cuales podemos vernos así. No solamente el descuido espiritual, porque sabemos que el descuido es uno de los enemigos más fuertes que el cristiano tiene. Y que cuando el cristiano se descuida espiritualmente, va a llegar el momento en que usted mismo se dará cuenta que ya usted no es la misma persona. Y los que lo conocen a usted, que conocen su estado de ánimo, que lo ven a usted gozoso, ferviente, alegre. Que lo ven a usted siempre de una postura, esas personas se van a dar cuenta también que algo está pasando en usted. Que algo está sucediendo. Pero hay situaciones que pasan que muchas veces no las compartimos con nadie y son reservadas. situaciones que nos llevan a descaer, a menguar un poco y se nos nota a veces hasta en el físico. Situaciones que uno a veces no quiere compartirlas con las gentes por muchas razones. Y quizá la más peligrosa de ellas sea el temor a que las personas no entiendan lo que uno está pasando y empiecen a disburgar lo que uno quizá dijo, buscando una ayuda, buscando un apoyo, las personas que les gustan disburgarse van a aprovechar y en vez de ayudarte van a empeorar tu situación. Entonces, en la vida cristiana, atravesamos muchas situaciones que muchas veces no necesariamente es por el descuido espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, lo que hemos leído aquí, de un hombre llamado Juan el Bautista, que nosotros sabemos que Juan era un hombre de Dios, un mensajero de Dios, un hombre que no tenía miedo a hablar la verdad, un hombre que supo confrontar a los religiosos de su entonces, Juan el Bautista, que le llamó generación de víbora, que le llamó hijo del infierno, Juan el Bautista, amén, era este tipo de predicadores, que a él no le importaba la posesión social de la persona a quien fuera, si fuera un religioso, si fuera un gobernante, si fuera un militar, Juan le predicaba el mensaje tal y como debía darlo. Juan fue el hombre que Dios escogió para preparar el camino del Maestro, del Mesía, del Salvador nuestro. Y de Juan aprendemos muchas cosas. Y antes de entrar en ese detalle, primero yo quiero hablarle un poco sobre lo anterior al detalle de quién era Juan, amén, cuál era su mensaje, y el por qué vemos a un Juan que manda a preguntar, después de anunciarle aquí el conlero de Dios, manda a preguntar, que le mande a decir si él era el Mesía o había que esperar otro. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Me llama la atención el versículo 1 que leímos cuando dice que Jesús terminó de dar, ¿qué? Instrucciones a sus doce discípulos, y de allí se fue a otro lugar a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Fíjense, esta es una de las cosas más importantes, oiga muy bien, tanto para el que instruye como para el que es instruido. Escúchame bien claro que le voy a decir. Muchas veces nosotros fracasamos por no seguir las instrucciones. Si nosotros siguiéramos las instrucciones, nos fracasaron. En lo que es lo práctico, lo literal, yo era una de esas personas que cuando compraba cualquier cosa eléctrica, que había que armarla, yo la veía tan fácil, y lo primero que hacía es que junto con la caja, cogía las instrucciones, las rompía y las botaba. Y, tamaño lío, tamaño problema, después, no sabía cómo ponerlo, cómo armarlo. No sabía cómo poner cada cosa en su lugar. Y tenía que buscar a alguien que me ayudara. Y, hay algo que nunca se me olvidó porque lo tuve de enseñanza, una vez compré para armar como si fuera un gavetero en mi casa. Y lo primero que hice es que había botado las instrucciones y llamé a Willy. Willy a lo mejor no se recuerda. Hace muchos años de eso. Y estuvo bregando con eso como hasta las dos de la mañana en mi casa. Hace muchos años. Santo Jesús. Y Willy, sobraron piezas por todos los lados. No les pudo dar las instrucciones y yo las había botado. Entonces, llamé, al otro día llamé a Mercado. Y le dije, Mercado, tengo un problema aquí. Me están sobrando piezas y no sé qué voy a hacer. Mercado, como era una persona muy... ¿Cómo se dice? Práctico. Es práctico, pero es muy organizado en su cosa, en su trabajo. Vino y después que Willy pasó tantas horas armando todo eso. Mercado vino y lo abarató entero. Enterito lo abarató. Entonces, empezó a poner cada pieza en su lugar. Tuve que dejarlo solo. Me decía, tú estuviste aquí cuando Willy estaba preparándolo y no surgieron de tu mente, no surgió nada para organizarlo. Déjame tranquilo. Y al final, él armó todo perfectamente. No sobró más que unos tornillos extras que venían. Él conocía bien lo que estaba haciendo. Porque él lo había hecho. Él había seguido instrucciones antes. Y cuando una persona ya sabe lo que está haciendo porque ha sido instruido, las cosas le van a ir bien. Entonces, las instrucciones son una de las cosas más importantes. ¿Por qué usted cree que llevamos los niños a la escuela para ser qué? Instruidos. Las instrucciones son las enseñanzas. Amén. Esas enseñanzas son las que nos van a ayudar en la vida a nosotros a conducirnos. Entonces, es importante cuando usted en algo es enseñado, usted que es instruido, tiene que estar siempre preparado para aprender. Nunca podemos creernos que no lo sabemos todos. Yo me he encontrado y con personas que he querido enseñarles cosas, pero ¿se las saben? ¿Se las saben? Y como se las saben, entonces yo tengo que decirle, bueno, pues está bien, no hay problema. Pero, no hay peor error que una persona que cree que se lo sabe todo y en el momento en que necesita actuar sobre lo que sabe, no sabe nada. Por eso había un filósofo que decía, yo solamente sé una cosa. Y era el hombre que más sabía. Dijo, y esa cosa es que no sé nada. Era lo único que él decía. Y era un filósofo tremendo de su tiempo. Me parece que era Seneca. Un hombre inteligentísimo. Ahora, cuando usted es instruido o es enseñado por alguien, no empiece, no, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Sí, sí, es verdad, yo lo sé. Porque usted está demostrando como que, quiere mostrar que su ego está como, debe ponerlo como por encima. Y también quiere demostrar a otra persona, pues antes que tú lo sepas, ya yo lo sé también. Bien, ahora, lo importante de la instrucción, muchas veces, no es solamente que tú lo sepas, es que lo que tú sabes, lo lleve a la práctica. Eso era el secreto que Jesús tenía con los discípulos. Jesús los instruía, lo enseñaba, lo capacitaba. Es tan así que muchas veces, si usted lee las Escrituras, se van a dar cuenta de que el Señor Jesús le prohibió a los discípulos de no ir a Samaria. Porque todavía no había llegado el tiempo de Samaria. Porque los samaritanos no querían un judío que entrara al terreno de ellos. Era un problema serio. Jesús los instruyó a ellos. Cuando Jesús los enviaba a predicar, le dio instrucciones a ellos. Y le dijo, si ustedes van a una casa, y en esa casa los reciben, la paz será en esa casa. Pero si en esa casa, a ustedes no los reciben, cojan, váyanse, sacúdanse el polvo de los pies, porque ese polvo de los pies le vas a hacer a ellos testigo en aquel día de su condena. Por haber rechazado al Maestro. Por haber rechazado la palabra. Entonces, Jesús los instruía a ellos de cómo debían ser, de qué tenían que hacer, de cómo tenían que andar, de cómo tenían que amarse, de cómo tenían que predicar el Evangelio. Jesús le dio todo tipo de instrucciones y de enseñanza. La vida de Cristo fue enseñar, instruir y predicar. No es lo mismo, escúcheme, cuando usted le dice algo a un hijo, que cuando usted lo instruye. Porque el problema que estamos pasando hoy en día en nuestra sociedad, es que hay padres que dicen, sí, yo se lo dije a mi hijo. Pero usted se lo dijo, usted no lo instruyó. Cuando usted lo instruye, usted le va a dar los pros y los contras. Usted le va a hablar, amén, sobre lo que usted le está diciendo, del peligro de lo que puede pasarle más adelante, si él no sigue esas instrucciones. Por eso es que en el capítulo 3 de Ecclesiaterra, es un capítulo, perdón, del proverbio, es un capítulo dedicado a la sabiduría. Y ahí se nos manda a tener la sabiduría, amén, en nuestra vida y el conocimiento. ¿Por qué? Porque con la sabiduría y el conocimiento, vamos nosotros a mostrar, amén, vamos a poder obedecer sobre lo que se nos ha instruido y sobre lo que se nos ha dicho. Gloria a Dios, aleluya. Los hijos, hay que instruirlo, no es hablarle solamente. Y es como yo le decía a alguien, si vas a castigar tu niño y por algo que hizo y le vas a dar, debes explicarle por qué le está dando. Porque aunque sean pequeños, ellos saben, ellos cogen. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo ahí? Y lo está instruyendo para que mañana él tenga cuidado con volver a repetir lo que hizo, porque fue castigado por eso. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Y la vida cristiana, hermano, se trata de instrucción y de enseñanza. Las instrucciones son las que nos van a ayudar. Es el manual de nosotros. Por eso, cuando usted lee las cartas, las epístolas pastorales, usted va a ver que están llenas de instrucciones. Para nosotros seguirla, para obedecerla. Dios, cuando le dio mandamientos, leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas al pueblo de Israel, eran instrucciones para seguir. ¿Cuánto alabamos al Señor? Y aquí vemos, amén, que el Señor se preocupaba en enseñar a los discípulos, porque Él lo estaba preparando. Y eso es lo que, ese es el deseo, el anhelo mío, amén, de la iglesia. Que las personas en la iglesia se dejen instruir. Que no todo el tiempo lo que se hable o lo que se diga es porque se te queda con una mandagia. Que no todo el tiempo que se te dice algo es porque quizás tú estés en desobediencia. Es simplemente algo que te vas a llevar, te vas a ayudar en el día de mañana. ¿Cuántas veces yo no le he dicho que le agradezco a Dios haber tenido el pastor que estuve? Porque me instruyó, me enseñó, me capacitó. Todavía estoy siendo instruido, todavía estoy aprendiendo, todavía estoy buscando capacitación. Pero la base, el fundamento que Él me dio, son lo que el Dios Padre del Cielo ha usado para mantenerme todavía de pie. Esa base, ese fundamento que Él me dio, es lo que ha hecho que estemos aquí, que yo esté aquí. ¿Cuánto amamos a Dios? Quizás yo no le lleno la expectativa a muchos, alabados a Dios, porque no fui a la Universidad de Columbia a buscar un máster en teología. Alabados a Dios, quizás no le puedo llenar sus expectativas. Alabados a Dios, porque yo no estoy para llenar las expectativas a nadie. Yo simplemente estoy para hacer lo que Dios me ha puesto a hacer. A seguir las instrucciones de Dios y a seguir instruyendo a otros. ¿Cuánto amamos al Señor? Una de las cosas que, en una oportunidad, Moisés estaba tan cansado, tan fastidado, porque el trabajo era tan grande. Recuerden que, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, había un promedio de dos millones de personas que salieron. Y usted sabe lo que son dos millones de personas. Había más de seiscientos mil hombres. Imagínense las mujeres y los niños que siempre son más. Y si usted quiere saber si son más, cuente aquí en esta noche para que usted vea. ¿Cuántos alabamos a Dios? Eran más, así que salieron como dos millones. Y todos los casos, todos los problemas venían de Moisés. Moisés no tenía tiempo para nada. Y dice que un día su suegro, Getro, vino a visitarlo. Y Getro vino a compartir con él, pero vio que no tenía tiempo para compartir con Moisés. Porque Moisés estaba muy ocupado. Moisés estaba totalmente ocupado. Terminaba un problema, llegaba el otro, llegaba el otro. No había tiempo para nadie. Y dice que en uno de esos tiempitos, Getro se acercó y le dijo, Moisés, ven acá. No está bien lo que tú estás haciendo. O sea, y es importante que usted entienda esto. Getro no era judío. Getro era un idólatra. Adorador de ídolos. Pero ¿sabe qué? Dios puede hablarle a usted a través de hasta de un alcohólico en la calle. Dios puede hablarle a usted un mensaje a través de un drogadito en la calle. Dios no tiene, aleluya, que esperar porque aparezca un santurrón para él hablar. Dios usa a quien él quiere. Una piedra Dios puede escoger para venir a hablarle a mí, a hablarle a usted. Imagínese, que usó una burra para hablarle a Balaam. Ay, papá. ¿Cuánto le vamos a Dios? Y Getro me dijo, Moisés, no está bien lo que haces. Lo que tú tienes que hacer es, coge hombres, capacítalo, instruyelo. Y cuando tú lo instruyas, ellos sabrán lo que hay que hacer. Nada más instruyelo. Y, inmediatamente, Moisés, que con el acto que él demostró, nos enseñó que no era un súper espiritual. Que era un hombre humilde. Porque las personas humildes son aquellas que saben oír a los demás. Y si lo que le dicen es lo correcto, lo siguen. Como le dije ahorita, porque no somos sabelotodos. Y Dios puede usar a cualquier persona para traernos un mensaje para beneficio nuestro. Y Moisés oyó el consejo de gesto. Y cogió y preparó 70 varones. Y esos 70 varones, aleluya, dicen que fueron llenos. A ver, Moisés les impuso las manos y ellos recibieron ese espíritu. El mismo espíritu de Moisés los recibieron ellos. Fueron consejeros, fueron instructores. Todos los problemas que había en el pueblo iban a donde ellos. ¿Por qué? Porque fueron instruidos, fueron capacitados. Entonces, usted también tiene que dejarse instruir, dejarse capacitar. Usted no puede, aleluya, salirse de las instrucciones que a usted se le dan. Porque si usted se sale de las instrucciones, mañana usted quedará a instruir a otro. Pero usted será un maestro torcido. Allá afuera, en lo secular, un maestro puede enseñar lo que quiera. Aquí adentro, el maestro tiene que enseñar lo que vive. Afuera, un maestro puede enseñar lo que cree y lo que no cree. Aquí no. Aquí un maestro habla más por lo que ha practicado en la vida, que por lo que puede hablar. ¿Cuándo le damos a Dios? Desde ese día, Moisés descansó. Y los casos que esos hombres no podían resolver, entonces los traían a Moisés. ¿Por qué? Por las instrucciones. Las instrucciones. Cuando usted coge, cualquier highway que usted coja aquí, usted va a ver todos los letreros. ¿Verdad? Todos. Son instrucciones para que tú las sigas. Y te dice, si tú llevas la dirección, te dice la salida donde debe salir. No te salga de ahí. Ahora, la gente ahí con el GPS tiene una ayuda tremenda. Pero si tú no tienes el GPS, tú tienes que seguir las instrucciones, lo que los letreros te van diciendo. ¿Amén, hermano? Porque si no la sigue, te va a extraviar. Y luego vas a pasar trabajo. Porque hay lugares donde tú te extravías, que muchas veces ni salida hay. Hay que andar un montón de tierra para eso. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Entonces, las instrucciones son para seguirlas. Son para obedecerlas. Y Jesús se preocupaba de que sus discípulos fueran instruidos porque él sabía que eso era lo que mañana iban a seguir haciendo lo que él estaba haciendo con ellos. Y eso es el anhelo de un pastor. Enseñar su congregación. Amén. Enseñarlo en todo el nivel de la palabra. Para que mañana, aleluya, usted también tenga la oportunidad de enseñar a alguien más. De capacitar a alguien más. De no quedarse estéril. Si no que usted pueda decir, a mí me instruyeron, me capacitaron, yo voy a preparar a otro también. Voy a instruir a otro también. Me voy a preocupar por ganarme a alguien y enseñarlo. ¿Cuánto alabamos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esa era una de las cosas que yo siempre veía antes de las pastoras cuando estábamos en la iglesia donde estábamos antes. Que ella, las personas se convertían, ella las llevaba y ella le daba seguimiento. Y buscabas a esa persona hasta que esas personas crecían en la iglesia. Habían algunos que no se iban, pero ella le daba seguimiento. Lo enseñaba, se lo llevabas a vigilia, se lo llevabas a cultos especiales, se lo llevabas a campaña. A todos los lugares ella buscaba hasta que esas personas crecían. Y eso es lo importante de un buen instructor. Que le da seguimiento a su discípulo. ¿Para qué? Para instruirlo. Viendo no solamente el presente, sino viendo también el futuro. De que mañana quizá uno no tenga ya la fuerza y el ánimo para hacerlo, pero ya hay personas que fueron instruidas para hacerlo. ¿Cuánto alabamos a Dios? La iglesia se trata todo de instrucción, de enseñanza. Y hay cositas tan simples que a veces yo he enseñado acá y a veces no sé qué pasa que la tiramos por un hoyo y se va por otro. ¿Cuántas luchas y batallas yo tengo con las personas aquí, hablando de instrucción, que el micrófono, que el micrófono no lo cojan así? Y lo veo es que cada rato, cuando usted coge el micrófono así, usted daña el sonido, usted habla más duro, usted destapa la respiración. Eso todo es para respirar. Y no vienen como quieran. Y hay otro que al nerviosismo le coge con coger los cables acá. Son instrucciones también importantes. No tienen que ver con el pecado, pero tienen que ver con una ética de ordenanza. Santo Jesús. ¿Cuántas las vamos al Señor? O si no, el nerviosismo le da con... Esconder el micrófono. No, el micrófono no es para eso. Cuando usted se para aquí, coja su micrófono fijo, firme. Cójalo firme. Pero no tape el micrófono, no lo tape. Pero hay gente que no se le olvida. Usted tiene que seguir las instrucciones, porque mañana tú vas a ir a una iglesia, te van a dar una parte. Y vas con eso, y hay gente atrevida, que trabajan al lado de los pastores, que te van ahí a los oídos de decir, hermano, no coge el micrófono así, por favor. Porque también daña las grabaciones. Y también el sistema hay que descontrolarlo para poder buscarle sonido. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Usted dirá, pastor, usted está predicando, está hablando de instrucciones en este momento. Y yo le dije que iba a tener un diálogo con ustedes a través de la palabra de Dios. Amén. Ahora, el trabajo de Jesús era, ¿cuál? Instruir, enseñar y predicar. Esas son las instrucciones que la iglesia tiene que seguir. Una iglesia que no instruye a su gente, es una iglesia que va a pasar trabajo. Yo conocí un pastor en el barrio. Antes de ser pastor, el pastor que había antes, me invitaba. Yo le iba a dar un estudio bíblico a la iglesia, me invitaban. Y siempre iba. Y cada vez que me llamaban a un estudio, yo iba también. Y vi que en esa iglesia, el pastor tenía que ir a la escuela bíblica, tenía que predicar, y tenía que hacerlo todo. Una iglesia con 30 o 50 años, aquí en el barrio, no voy a mentar nombre. Esta es la segunda avenida. Es que hay mucha, la segunda, para que ustedes se rompan la cabeza. Y después me puse a pensar y dije, pero el problema aquí es que los líderes en esta iglesia nunca han instruido ni han capacitado a nadie. Entonces, no podemos ser, aleluya, el, 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 ¿cómo se dice? El que juega en la nueva base, en un equipo de pelota. Ah, o el jugador de fútbol que va a jugar todas las posesiones. Es bueno desempeñarse en todas, pero tú no puedes hacerlo todo. Tú tienes que preparar gente. Y si aparece alguien que lo hace mejor que tú, dale la gloria a Dios que te usó para instruirlo. Porque el deseo mío es que Dios lo levante, es que no sea ninguno, sea como yo. Ninguno, que sea el doble, el triple. Y me voy a gozar y me voy a alegrar. Y si los hermanos le dicen a esos hermanos, que bien enseña, aleluya, digo, amén, para la gloria de Dios se lo decimos. Amén, 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 amén. Porque no podemos sentirnos mal, porque los que estén ahí, crezcan. El deseo de un pastor es que el que esté sentado, crezca. Amén. Madure, que prediquen lo mejor que puedan, amén. Que enseñen lo mejor que puedan, amén. Que canten lo mejor que puedan, amén. Que cuando están orando, aleluya, en el fuego de Dios se sienta la presencia de Dios, amén. Eso es lo que queremos. Amén, Dios, Santo. Eso es lo que queremos. Que la gente maduren, crezcan. Alabaos el nombre de Jesucristo. Pero es un error de una iglesia olvidarse de las instrucciones. Olvidarse de capacitar. Amén. A los hermanos. Porque en un momento dado, si el líder no está, no saben ni qué hacer. Cata un par de cosas, hermanos, leemos la palabra y vámonos. ¿Por qué no está el pastor? ¿Cuánto le decimos a Dios? Canto Jesús. Eso es la iglesia, óigame. Yo le estaba diciendo a la hermana que da la clase de los niños. Que yo no quiero muñequitos para los niños bajos, ni películas, aunque sean cristianas para los niños. Los niños no me vienen aquí a ver películas cristianas, ni muñequitos cristianos. Los niños vienen aquí a ser instruidos. Y hay que enseñarles versículos bíblicos. Y coger oportunidades hasta ponerlos uno por uno aquí, aunque sea domingo, a decir un versículo bíblico. A desarrollarle una historia de la Biblia y enseñarle, darle el porqué de la historia. A hablarle para que ellos sean instruidos. Porque mañana van a crecer sin conocimiento. Y usted como padre, ¿cómo está instruyendo el suyo? ¿Poniéndole el corito para que se duerma? ¿Saca usted tiempo para enseñarle un versículo bíblico? A veces vemos niños en las iglesias que están tan... Oye, que yo he visto niños con tres años predicando, con tres años recitando un versículo bíblico. Que yo quedo anonadado, yo quedo sorprendido cuando veo eso. Pero son padres que se esforzan en enseñarles esa palabra. Quizá no todos los niños son iguales ni se tienen. Pero usted hace su trabajo. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Monsé para que los padres hicieran con los hijos. Instruirlos ahora que están pequeños. Porque después que ya están grandes, ellos cogen su desviación. Y ellos cogen su camino. Y ellos hacen lo que quieren. Ustedes pueden decir, no, yo los traigo a la iglesia. Los traigo a la iglesia. Pero ¿qué usted le está enseñando a ellos? ¿Cuánto bendecimos a Dios? Aleluya. Santo. Abraham me está mirando fijo ahí. Ay, papá. Quiero un pandero. Santo. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. De ahí Jesús parte, oiga. Y dice, al oír, Juan estaba en la cárcel. Y oyó hablar de Cristo. Y dice, bueno, envió a dos de sus discípulos a preguntarle que si él era aquel que había de venir. O esperábamos otro. Señor, esto aquí me hace pensar a mí en lo que le dije al principio. Que hay momentos en la vida, amén, que descaemos un poco espiritualmente. Y no todo el tiempo, es el pecado. A mí me gusta ser realista en lo que hablo. Porque cuando usted trata de ser demasiado... Cuando usted trata de ser demasiado, usted, la gente muchas veces, no se identifica. Porque hay gente pasando demasiadas situaciones. Aquí todos tenemos nuestra propia situación. Todos los que estamos aquí. Es probable que algunos estén en el suelo, quizás por el pecado. Pero hay otros que quizás son por situaciones, por luchas internas. Hay otros que estén pasándolas por necesidades. Sean espirituales, sean físicas. O también sean materiales. Al ver que no pueden resolver su problema, se descaen un poco. Amén. Y a veces viene hasta la duda que quiere venir a meterse para hacernos dudar. En el caso de Juan, es muy difícil ponernos a pensar que es Juan Dudó. Hay muchas... Muchas cosas que se han dicho. Como que a lo mejor Juan solo envió a los discípulos para que ellos, cuando ya él no estuviera, tuvieran otro maestro a quien seguir. Que era Jesús. Pero la realidad es que cuando Juan mandó a preguntar esto, Juan no estaba predicando en el desierto a la multitud. Juan no estaba predicando en la calle. Juan estaba preso. Juan estaba detrás de barrotas de hierro. Y allí detrás de aquello barrotas de hierro. Amén. Llegó ese momento a la vida de él. Que le puede llegar a cualquiera. Y que quizás muchos de los que están aquí le han llegado. Alabado sea Dios. Que hay momentos, aleluya, en que usted ha estado clamando por algo que usted considera que es una necesidad. Y quizás Dios no ha aparecido en ese momento ni ha hablado, ni ha hecho nada. Y usted quizás en su mente humana puede hasta preguntar, Dios mío, ¿y dónde estás tú? Tú dices que me amas, que eres mi padre. ¿Por qué no me ayudas en este problema que tengo ahora? En la mente humana pasan muchas cosas. Y no es un asunto de que estamos dándole la espalda a Dios. Es que el humano de por sí siempre ve las cosas desde una expectativa. Desde una manera. Porque muchas veces no entendemos, o mayormente siempre, nunca entendemos, detrás de una situación en la vida de nosotros, qué está viendo Dios o qué es lo que Dios quiere hacer. Pero nuestra mente humana razona en que yo quiero que esto sea resuelto. Porque hay, como le dije ahorita, hay situaciones que bajan a uno, que lo bajan espiritualmente. Hay problemas a veces, hasta en la misma casa, que pasan problemas, amén, que te pueden bajar espiritualmente. Porque tú te tienes que confrontar con situaciones difíciles, que tú no quieres enfrentarlas. En su trabajo, usted puede tener problemas con alguien que lo puede a usted bajar espiritualmente. Crearle hasta temor. En un momento dado que esa persona esté en una posesión más elevada que usted, y que usted necesita ese trabajo para pagar sus biles. Y usted sabe, vive con el temor de que esa persona le pueda hacer daño y hacer que lo vote. Y eso puede bajarlo emocionalmente. Pero no necesariamente hay que pensar que es que ya usted está perdido. Es que usted se está perdiendo, que es que usted anda haciendo lo malo. Siempre los humanos queremos pensar lo peor. Y hay una cosa que yo estoy luchando y le digo siempre al Señor y quiero que me ayude, y es que no me deje pensar más allá de donde debo pensar. No hablar más allá de lo que debo hablar. No enjuiciar a nadie, amén, ni hacerle prejuicio a nadie. Porque no estamos para eso. Por eso muchas veces se estancan la vida de mucha gente. El prejuicio no es bueno. Nadie, absolutamente nadie, quedará sin recompensa que mantenga su mente llena de prejuicios sobre otra persona. O enjuiciar a otra persona. Por eso las instrucciones son buenas. Por eso la palabra de Dios hay que seguirlas. Porque la palabra de Dios nos enseña el modelo que Dios tiene para cada creyente. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Bendecimos a Dios. Juan, como cualquier humano, en un momento como el que estaba pasando, le manda a decir a Jesús, dime si hay que esperar a otro. ¿No era que tampoco estaba dudando? No estaba dudando. No podemos decir que Juan dudó. Juan fue el hombre que dijo, es ahí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Juan fue el hombre que dijo, detrás de mí viene uno, aleluya, que él, yo no soy digno de desatarle las correas de su calzado y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan fue el que dijo, cuando vio a Jesús, ahí está el Cordero de Dios. Gloria al Señor. Y ahora lo vemos, que manda a preguntar, ¿cuántas personas no han pasado la misma situación de Juan? ¿Cuántas personas no pueden identificarse con Juan? ¿Por qué? Porque Juan estaba en una prisión. Escúcheme, y no necesariamente ahora, nosotros estamos en una prisión literal, pero hay, a veces nos tenemos situaciones que nos tienen como en una prisión. Que estamos como en una prisión. Nos dudamos del amor de Dios, nos dudamos de Jesucristo, nos dudamos de que Él esté con nosotros, pero la situación nos está apretando, queremos rápido, rápidas respuestas, queremos una rápida ayuda, no viene y la mente empieza a claudicar. Ahí es donde tenemos que empezar a batallar y a pelear contra todos esos pensamientos que nos quieren hacer hasta dudar de Dios. Y usted no puede dudar de la misericordia de Dios. Usted no puede poner a Dios a un lado en cualquier situación que esté pasando. No ponga a Dios a un lado. Mantenga a Dios delante. Aunque usted vea que las cosas le están saliendo negativas, mantenga a Dios delante. Porque mientras Dios esté delante de su situación, usted sabe que va a salir a flote y que va a salir en victoria. Amén. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Amén. Cuando Jesús, aquellos le preguntaron esto, Jesús le dijo, vayan díganle a Juan lo que está sucediendo. Vayan díganle a Juan. Miren, oigan esto, que hay unas cosas aquí que les voy a decir. Jesús le dijo, díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Amén. A los pobres. Aquí, usted puede usar el término pobres de dos maneras. Los pobres que eran marginados porque no tenían nada, eso el mundo, la sociedad siempre lo ha hecho. Siempre la sociedad se ha marginado a los que no tienen nada. Usted quizás tiene un familiar que tiene, nunca va a procurar juntarse contigo. El que ese quiere juntar con la gente de su clase, con los que tienen. Pero juntarse con el que no tiene, no vale la pena. ¿Cuánto lo vamos a Dios? El pobre siempre ha sido olvidado porque el pobre para los que tienen, para lo único que sirven es para carga, para pedirle o para quitarle. El pobre no tiene nada que dar. Sin embargo, para Dios, el pobre tiene una gran importancia. Usted se preguntará, ¿pero por qué los pobres y los ricos? Ahí está el secreto más grande. Los ricos, los ricos, Dios le ha permitido a muchos alcanzar su riqueza para ser probado, para saber qué van a hacer con ella. Y por eso es que Jesús dijo que será difícil que un rico entre a la gloria de Dios. Porque la mayoría de los ricos, las mayorías de ellos, tienen su corazón puesto en la riqueza. Por eso usted ve que las grandes obras cristianas que se hacen, se hacen con el sacrificio de los pobres, no con el de los que tienen. Porque las personas que tienen, a veces son las que menos dan. ¿Cuándo decimos a Dios? Son los que menos ofrecen. Y Jesús dijo que él vino y predicó a los pobres, a los abandonados, a los desechados. Le dijo a Juan, anda, dile que a ellos lo tengo presente, a ellos le estoy predicando el evangelio de las buenas noticias. también podemos hablar de los pobres espirituales, los pobres de espíritu. ¿Quiénes eran los necesitados de Dios? Los que tenían hambre de Dios. Porque siempre en la sociedad hay gente que muestran que tienen hambre de Dios y acuden ante el llamado de Dios. Hay otros que desprecian el llamado de Dios y siguen viviendo la vida de Ricky Martin. la vida loca. Pero la gente que tienen hambre de Dios se preocupan por buscar a Dios, por agradar a Dios. Y cuando Jesús vino, ya Isaías lo había dicho en el capítulo 61 cuando dijo el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuando me envió a predicar el año agradable. Y vino, dice, ¿para qué? Para libertar los cautivos. Y el Señor le mandó a decirle a Juan que las cosas que están pasando son las cosas de las cuales él mismo sabía que iban a suceder. Porque él sabía que ibas a venir el Mesías y el Mesías ibas a venir a hacer la obra que Dios le había encomendado que era la de libertar a los cautivos. Por eso dice que a los ciegos él le daba vista, a los cojos lo levantaba, a los paralíticos lo levantaba, a los mudos le daba el habla, muertos que resucitaban. ¿Cuánto alabamos a Dios? Es el poder de Jesucristo se manifestó en su plenitud. Amén, gloria a Dios. Se lo mandó a decir a Juan. Pero la pregunta que Cristo le hizo a aquella gente que estaban allí fueron las preguntas, amén, que hoy en día se le pudieron preguntar a muchas personas. Muchas personas se le pueden preguntar estas preguntas. ¿Qué saliste a ver al desierto? Le dijo Jesús. Cuando Juan apareció en el desierto un hombre raro con una barba grandísima, un hombre que no le ha pasado una navaja por ahí, alabados a Dios, un hombre vistiendo con ropa de camello y no comía ningún tipo de comida más que langosta y miel. Alabados a Dios. Y no vayan a creer que era langosta del mar. ¿Ah? ¿Cuánto alabamos a Dios? No, le daban a la gente que se alimentaba bien. Juan no era comedor. Jesús dijo de Juan que Juan no comía casi. Y la gente lo criticaba porque él casi no comía. Era un puro vegetariano. Santo. Él no comía. Pero Jesús sí que le daba duro la comida. Jesús le daba duro. Alabados a Dios. porque le dijeron que era un comelón. Y si le dijeron si el comelón era porque el hombre comía. Amén. Por eso que yo me paré cuarto. Báta la palabra Dios. Amén. Santo Jesús. Ahora escuche hermano. Jesús le hace esta pregunta ¿Qué fue lo que saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestidura delicada porque lo que lleva metidura delicada está en la casa de reyes. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta y aquí viene la palabra grande dijo sí a uno más que profeta. Entonces Juan fue más grande que un profeta. Juan no era cualquier hombre. tan grande Jesús dijo que era Juan tan grande que no había un hijo de mujer nacido en la tierra igual que él. Juan no hizo un milagro nunca. A través de Juan no se salvó no se sanó nadie de una enfermedad que testificara. no aparece ningún milagro escrito. Y hoy en día usted ve un montón de gente predicando que andan con la bendita cámara cogiendo videos para coger hasta la gente sacudiéndose para después estarlo poniendo por los YouTube y por los videos y hasta haciendo CD para que vean cómo Dios lo usa ahí por el poder. ¿Quién te dijo que Dios te está usando nacerá tu Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace las cosas como Él quiere. Y ustedes que cualquier milagro está sucediendo y una vez con una cámara cogiendo para entonces con eso hacer un negocio. Santo Jesús Juan no hizo ningún milagro de eso. Y sin embargo Jesús dice que era el más grande y más grande que un profeta. O sea que los profetas le quedaron chiquitos a Juan. Por muchas razones. Juan predicó el mensaje que Dios le había enviado a predicar. Juan habló del Mesiria sin haberlo visto. Juan dijo detrás de mí ya viene uno. Dando a entender ya está el hacha puesta. Alabado sea Dios. Y todo árbol dijo que no tenga buen fruto va a ser cortado. Amén, amén. Gloria a Dios. Juan predicó el mensaje del arrepentimiento. Juan cambió aquella generación hablándole del Mesía que venía. Juan tuvo la oportunidad de reconocerlo cuando lo estuvo frente a frente y dijo ahí está el Cordero de Dios. De Dios. Juan le preparó el camino al Mesía. Y Jesús dijo que era el más grande y para quitarle la mentalidad a todos aquellos que iban a que el Señor sabía que en estos tiempos iba a estar pasando dijo y es más dijo Jesús y los profetas fueron hasta Juan. Para el Señor no existen ya en el término en el término bíblico o en la interpretación que le damos a esos profetas como le damos hoy terminaron con Juan. El Señor dijo que fueron hasta Juan de Bautista. Todos los que tenemos de allá en adelante es los dones del Espíritu manifestándose en la iglesia. Son los dones del Espíritu. Y cada vez que le damos una gente por ahí otro día yo le dije me invitó un pastor a un culto que va a estar el profeta a un lado y le dijo quédate tú y disfrútalo tú con tu profeta ahí. Disfrútalo tú. Invítame cuando tú invites un pastor pero no me invites cuando cuando tú tengas tu profeta ahora cuando lo llamo y me sale la máquina y le digo mira es un profeta fulano que te habla llámame porque yo sé que yo una vez me llamo muerto de la risa porque es que este hermano tenemos que ver las cosas según la Biblia ¿Cuál es el deseo de que la gente me llame a mí? A un obispo que le quiten la otra y le pongan una para que usted vea la abispa que pican ¿Cuál es el deseo de que me llame un profeta cuando la Biblia me llama siervo? ¿Cuál es el deseo de la gente que lo llamen aleluya el doctor fulano? Claro alcanzaron esos títulos son buenos bendito sea Dios por ellos pero ¿cuál es el deseo si tú eres un pastor? ¿Cuál es el deseo que tú quieres que te llamen doctor? Y lo que mucha gente no sabe en la iglesia es y lo voy a decir aquí y quién sabe quién lo va a ver es que las mayorías de eso que han hecho los cursos que hoy tienen doctorado haciendo cursos por ahí que ya le dan un diploma de doctorado no tienen ningún valor más que para ellos porque los los diplomas de doctorado que tienen valor son aquellos que ustedes tienen las universidades aquellos que la universidad te declara como un doctor en teología cuando tú tienes ese doctorado tú puedes ser un maestro en cualquier universidad tú puedes ser aquí un capellán de la policía de los bomberos los hospitales cuando tú tienes eso pero ¿tú crees que con un titulito de tu doctorado que dan por ahí alguna gente dando cursos ¿tú crees que tú vas a conseguir un trabajo? Ninguno solamente eso es para tú dar a conocer tu nombre para que la gente te conozca porque quieres tener un nombre que cuando digan el doctor fulano la gente en la iglesia ahora le piensan ah pero este es un doctor y doctor ¿en qué es que eres? porque hay doctores en medicina hay doctores en leyes doctores en química hay un montón de doctores ¿tú qué eres? en teología ¿a dónde te graduaste? ¿a qué universidad fuiste reconocida por el Estado para tú llamarte doctor el que quieren los títulos porque los títulos hacen ver a la gente grande Juan fue un hombre humilde y Jesús dijo que fue el más grande entre los hombres si hay algo que me gustaría es que la gente que instruyo que enseño en la iglesia que mañana Dios lo levante y lo lleve a usted con las naciones y que usted sea una persona reconocida mundial que usted siempre se llame siervo o sierva de Dios que no le ponga otro nombre que los hombres le llamen como quieran pero usted siempre se para diciendo lo que usted es como había un predicador aquí americano nadie lo conocía mucho nadie pero este hombre cuando llegaba a los lugares que le daban el micrófono él no hablaba mucho él solamente decía se paraba y le daban el micrófono cogía el micrófono y decía donde yo me paro ya él se paró primero y está primero y cuando él decía eso era una nube de Dios que se manifestaba a la iglesia ni más no había que poner gloria a Dios porque Dios se glorificaba de una manera especial pero cuál es el problema hoy en día hoy nos preparamos llegamos acá yo soy el doctor fulano el profeta fulano el apóstol fulano y los malos a veces somos los pastores que queremos presentarlos como profeta fulano que profeta de qué chipichurri santo santo jesús aleluya Juan fue un profeta de verdad Juan fue un hombre de Dios Juan Dios lo usó de una manera especial para preparar el camino al que hoy nos salvó a nosotros y Jesús dijo que era el más grande que los profetas si un profeta se cree grande le tiramos a Juan detrás que fue más grande cuanto alabamos a Dios y Juan siendo un hombre de Dios allí terminó en aquella prisión por una mujer diabólica bandida sinvergüenza por un pecado que tenía aleluya teniendo relaciones aquella mujer con con el hermano de Herodes la hija que era una danzarina que por eso yo no creo en danzarinas y cosas de las iglesias cuando yo voy a una iglesia y están con danzarinas eso es como yo veo el diablo por ahí prendido yo no creo en eso carnalidades cosas que le han levantado a las iglesias para dañar y que para entretener a la gente entretener de que la iglesia no necesita entretenimiento la iglesia lo que necesita es poder de Dios entretenimiento para que los entretenimientos los vemos en la casa cuando estamos estresados cuando estamos llenos de problemas que a veces encontramos que hacer y ponemos entretenimiento para variar la mente lavándose a Dios pero en la iglesia nadie aquí no viene nadie entretenerse ahora si usted juro que viene a la iglesia entretenerse usted está entrando a lugares equivocados usted tiene que irse al cine usted tiene que irse allá a un club para allí que están los entretenimientos lugares donde hay cosas de deporte que vayas a tirar ahí villalas allá están los entretenimientos al estadio aquí a la iglesia no debe haber entretenimiento aquí se honra a Dios vivo se glorifica a Dios vivo aquí se viene a la dominación de Dios amén gloria a Dios a los jóvenes hay que entretenerlos entretenerlos y cuando ellos no salen entretenimiento tú crees que no va a parar gloria a Dios si entretenidos están ellos ya para que necesitamos entretenimiento en la iglesia lo que necesitamos es poder de Dios amén gloria a Dios allí Juan murió lo mataron lo decapitaron pero Jesús dijo hay una palabra que bienaventurado es el que no haya tropiezo en él usted es cristiano usted es cristiana usted sabe que por causa de Cristo va a tener tropiezo amén va a haber gente que lo van a odiar que lo van a despreciar va a haber familia que no van a querer saber de usted porque usted es cristiano va a haber amigos que le van a dar la espalda a usted porque usted es cristiano porque ya salió del lado de ellos lo van a menopreciar y hay países que le quitan la vida países como los árabes los hindúes los indios países para allá que cuando un hijo o un familiar se convierte lo desheredan y a otro lo matan porque no son más de su religión Dios tenga misericordia amén porque yo creo que el ser humano tiene libertad para escoger que escoja lo que no es lo bueno ya es un problema de él pero lo escogió tiene derecho a escoger lo que quiera pero que al final no le va a ir bien eso es otra cosa porque hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte cuánto bendecimos a Dios amado si usted es uno de los que esté atravesando situaciones y se siente se identifica con Juan el Bautista gloria a Dios si está padeciendo por causa del Señor si en la casa te tratan mal por causa de Cristo no le dé la espalda al Señor y siga orando siga orando yo voy a terminar con este testimonio de un joven que conocí este joven yo lo conocí él estudiaba en un instituto bíblico y este joven el día que se convirtió escúcheme que voy a terminar cuando él se convirtió su padre él tenía una hermana y su madre y su padre ellos eran ricos pero el muchacho se convirtió en el evangelio y en la mentalidad de la gente siempre existía que la iglesia evangélica era para gente mediocre para gente de abajo para gente viciosa para gente que está hundido en la sociedad que la iglesia evangélica no eran para gente de clase media ni clase alta esa era la ideología de la gente y cuando algún familiar con dinero se convirtió en una iglesia evangélica o un profesional de una vez lo echaban a un lado porque ya estaban con una con una sociedad demasiado baja y este joven el día que se convirtió que llegó a su casa y le dijo a los padres que él se había convertido al evangelio el papá ellos se revoltearon la hermana el papá la mamá y le dijeron que tenía que dejarlo y él le dijo que no que él se iba a ir para estudiar teología y ellos hermanos los últimos que hizo el papá fue de mí desde el día de hoy en adelante le dijo desde el día de hoy en adelante tú no tendrás un centavo de mí tú no estarás en nuestro testamento desde hoy en adelante tú no tienes hermana no tienes padre y no tienes madre le abrió la puerta y lo echó de la casa y él como no tenía fondo de su pastor le explicó el pastor entonces el pastor lo mandó a estudiar al instituto bíblico interno allí en la capital de mi país y allá cuando él estaba un día vinieron a darle la noticia de que su padre su madre y su hermana tuvieron un accidente y los tres murieron para él eso fue un golpe demasiado grande fue algo demasiado terrible él fue un ministro de Dios porque él le fue fiel al señor pero para él el golpe fue fuerte porque cuando uno sabe de un familiar que se va en esa condición uno sabe a donde va porque está el infierno y está el cielo y si usted no vive para Cristo lamentablemente si usted muere así se va a perder como predicamos anoche entonces lo que yo quiero decirle con esto es que usted puede estar siendo atacado usted puede estar recibiendo azote hablando espiritualmente de las personas que le rodean por causa de Cristo no confunda su causa con la de Cristo porque no es lo mismo el que padece por Cristo que al que padece por estar metiéndose de intrusos en la cosa que no tiene que meterse y después venía a decir que fue Cristo ¿verdad? como el hermano que le conté a ver que fue preso por causa de Cristo no por causa de que sacaste un cuchillo y lo pusiste a otro en la cara por eso fue no fue por Cristo que fuiste a la prisión son cosas muy diferentes cuando usted padece por Cristo es como Juan el Bautista que lo metieron preso por predicar la verdad cuando usted predica la verdad habla la verdad pero sabe hablarla porque la gente hoy en día quiere abusar de la verdad hay gente que quiere estar estrellando la verdad como si la verdad fuera una piedra que se le va a tirar a alguien la verdad hay que saberla hablar y hay un momento en el que se habla la verdad no todo el tiempo se habla hay cosas que no se hablan y hay cosas que si se hablan pero hay que saberla hablar Juan el Bautista sabía lo que hablaba porque él estaba confrontando del pecado a un hombre y a una mujer y por esa causa fue preso por esa causa murió el Señor dijo que íbamos a encontrar tropiezos en él pero que aquel que perdía su vida por causa de él dice la va a ganar si usted y yo perdemos nuestra vida por causa de Cristo la ganaremos tenemos que tener cuidado con no perderla por estarnos nosotros metiendo en nuestros propios asuntos amén hermano si usted es uno de los que se identifica con Juan el Bautista que quizá está pasando una situación espiritualmente no se desespere siga orando confía en el Señor que en la prisión si sabe donde usted está diga al Señor como dijo David saca mi alma de la cárcel para que alabes tu nombre órele a Dios clámenle a Dios pídale a Dios llérese de fuerza recuérdese que el que lo fortalece a usted